¡Au! Profesor, ¿cuál dice futura presidenta de la clase? ¿Rojo fuego o rojo dulce en manzana? No tengo idea, Bon Bon. Ambos son lindos. Ya quédate quieta, bellota. ¡Este suéter me da comezón! Por favor, me gustaría conseguir peinar este mesón al menos para el día de la foto escolar. Creo que voy a usar rojo cohete. Por la perseverancia ante las atrocidades escolares. ¡Au! ¡Basta! ¿Cuál es el punto? La foto escolar es lo peor. Nadie nunca se ve bien en ella. Sí, nadie es solo. ¿Tú sabes quién? ¡Oh, cielo! Hoy es el día de la foto escolar. Lo olvidé por completo. Cuando él me tomé la foto, sentiré como Miguel consigue capturar la verdadera esencia de mi rostro. Ajá. ¡Siguiente! ¡Wii! ¿Tú no eres Miguel? ¡No! ¡Soy su reemplazo! ¡Me acaban de promover de la cafetería! ¡P-P-Pero! ¡Relájate, niña! ¡Cualquier tonto puede manejar una cámara hoy en día! Ahora pon tu cabeza hacia aquí, sube tu hombro hasta el cielo y ve... ¡Dame más salsa! ¿Mi cabeza su... subo el hombro? ¿Dame más qué? Una semana después. ¿Qué? ¡Imposible! ¿Tú tienes la peor foto escolar? ¡Devuélvemela! ¡Y no solo eso! ¡Tal vez es la peor foto escolar de la historia! ¡No llores, hermana! ¡Es gracioso! ¡Yo no quiero ser graciosa! ¡Yo quiero ser bonita! ¡Burbuja! ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡Nadie puede ser perfecto, ¿sabes? Este es el primer año en el que mi foto escolar salió bien. Nunca me había sentido tan fe en toda mi vida. ¡Burbuja! Esto no es tan grave. Le pediremos que te haga otra toma. ¡No habrá otras tomas este año, niños! ¡Acaban de despedirme! ¡El mundo funciona de formas misteriosas! ¡Ahora voy a verme fea toda la vida! ¡Tú no eres fea, Burbuja! ¡Vamos! ¡Necesitas un poco de alegría! Salón de belleza. ¡Queremos un nuevo look para nuestra hermanita! ¡Claro! ¿Y cuánto están dispuestas a gastarse hoy? ¡Ah! Pues... Tengo un cupón para una hamburguesa gratis. ¡Oh! Déjenme ir por mi aprendiz de estilista. ¡¿Qué tal?! ¿Tú otra vez? ¿Cómo conseguiste este trabajo? ¡Ay, por favor! ¡Cualquier tonto con un par de tijeras puede ser peluquero! ¡Cierra los ojos, niña! ¡Hagámoslo! Yo puedo arreglarlo. Yo puedo... ¡Lo tengo! ¡El kit completo de maquillaje para niñas de Tiffany! Oye, ¿eso no fue prohibido por algo de horribles reacciones alérgicas? Ay, no pasará nada. No te muevas y deja que Tiffany haga su magia. ¡Profesor! Mantendré la hinchazón bajo control. Ya está. Profesor, ¿entonces ya no soy la bonita? ¿La bonita? Sí, ya sabe. Bombón es la inteligente, Bellota la divertida. Si yo no soy la bonita, ¿entonces qué soy? ¡Oh, Burbuja! Ser bonita solo es una pequeña parte de la gran persona que eres. Pero entre tú y yo, eres la más bonita de todo el universo. ¿En serio? Sí, es cierto. No dejaré que esto me ponga triste. Eh, Burbuja, vas directo al... ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué bueno que esos eran tus dientes de leche, ¿no? ¡Burbuja! ¡Te compramos helados! No sabíamos de qué sabor. ¡Y te trajimos de todos! ¡Ay! Gracias, chicas. De hecho, me estoy sintiendo mucho mejor. ¿Qué? ¿Me veo mal? ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡No inventes! ¡Te ves mal! ¡Belota! ¡No puedo mentir! ¿Qué es esa cosa? ¡Esa es fantasma! ¡Dense prisa por amor a la humanidad! ¡Dense prisa! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy un monstruo! ¿Qué? ¡No! ¡Es cierto! ¡Soy un monstruo! ¡Un feo y horripilante monstruo! ¡Hermana, todo está en tu cabeza! ¡Burbuja, estás actuando como una loca! ¡Ah! Así que ahora creen que soy fea y loca. Yo siempre había sido la hermanita bonita para ustedes dos. Y ahora que no soy bonita, creen que ya no valgo nada. ¿No?